Saludo formal, emoji es mi man Saludo apache, puño capital Saludo japonés, codo tailandés Saludo con beso, un choque con los pies Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazo, saludo del revés Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazo, saludo del revés